En primer lugar, quiero agradecer al Procurador, el doctor Julio Contegrán, por la invitación, por la organización de este evento, como se dijo antes, convocando a distintos sectores del Estado y de la sociedad civil para conocer el registro sobre violencia institucional y felicitarlo, porque en muy poco tiempo puso en funcionamiento el registro de violencia institucional, que es fundamental, y en esto quiero insistir, para la vigencia de los derechos humanos. Uno de los principales desafíos que tomé conocimiento al asumir la cartera de derechos humanos en la Provincia de Buenos Aires fue precisamente la enorme ausencia de estadística de todo tipo. Sin estadísticas realmente es imposible, es caminar a ciegas, es no saber a dónde dirigirse. Y aquí quiero plantear tres aspectos centrales a mi juicio, en base a mi experiencia en derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, tres aspectos centrales de este registro de violencia institucional. En primer lugar, a nivel internacional, existen numerosas obligaciones asumidas por el Estado argentino y por la Provincia de Buenos Aires para combatir la violencia institucional. No existe una declaración o una convención específica sobre este tema, pero sí existen numerosos tratados internacionales a nivel universal, como puede ser la Declaración Universal, el Convenio de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que claramente definen numerosas violaciones a los derechos humanos, que son las que configuran la violencia institucional, si entendemos como violencia institucional una violación múltiple, de múltiples derechos consagrados en las convenciones internacionales. A nivel regional, desde ya la Declaración Americana, la Convención Americana, el Pacto de San Salvador, el Protocolo contra la Tortura, el Protocolo sobre Desaparición Forzada y numerosos otros tratados que el Estado argentino también se comprometió a cumplir. Estas obligaciones internacionales, como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pueden ser cumplidas como una mera formalidad condenadas de antemano al fracaso. ¿Y qué significa esto? Que el Estado tiene que tomar las acciones necesarias con la debida diligencia para poder evitar que haya más violaciones a los derechos humanos y que haya violencia institucional. Hoy en día, estadísticas es debida diligencia. No podemos hacer política de derechos humanos, no podemos hacer política para luchar contra la violencia institucional sin estadísticas. Es imposible. Por lo tanto, un Estado que quiera realizarlo sin estadísticas está claramente en violación de todos los tratados internacionales. En segundo lugar, el tema que se mencionaba también y que se vio en la presentación recién, el tema de la transparencia. Las estadísticas, las violaciones a los derechos humanos se producen en la oscuridad y en el silencio, se fortalecen y crecen en la oscuridad y en el silencio. Las estadísticas iluminan la situación y de esa manera ya se está evitando en cierta manera las violaciones a los derechos humanos. Luego tiene que terminar el Estado. Pero el hecho de que existan estadísticas ya en cierta manera es un mecanismo de protección de los derechos humanos. Es un paso enorme, enorme, que se está dando el día de hoy con el lanzamiento de este registro. Y el silencio también. Y ahí es importante el rol del Estado para permitir, para crear el espacio en que individuos de todos los sectores y la sociedad civil denuncien las violaciones a los derechos humanos. En base a esas estadísticas o no. Pero que se denuncie, por más que se denuncie, muchas veces el Estado nos puede incomodar. Es fundamental para evitar que continúe habiendo violaciones a los derechos humanos. Y este registro va directamente a eso. Es una linterna que ilumina las violaciones a los derechos humanos y que nos dice aquí hay violaciones por tal motivo y por tal motivo. Y ahí va a depender del Estado que actúe con la debida diligencia para evitar que continúe habiendo violaciones. Y el tercer aspecto es el que de alguna manera Julio lo muestra, el procurador lo muestra con esta presentación. Bueno, nuevamente la Corte Interamericana ha dicho que tiene que ser todo el aparato estatal. Todo el aparato estatal tiene que estar a disposición para defender los derechos humanos. Y aquí está presente todo el aparato estatal y la sociedad civil también. Están presentes todos los sectores. Y yo creo que eso es fundamental. El registro por sí mismo no va a poder ponerle fin a la violencia institucional. Pero el trabajo coordinado, respetando las independencias y autonomías, el trabajo coordinado de todo el Estado, claramente puede ponerle fin a la violencia institucional. El trabajo que está haciendo el Ministerio de Justicia con Gustavo Ferrari, o el Ministerio de Seguridad con Cristian Retondo, la Defensoría del Pueblo con Guido Lorenzino, y lo que podemos apoyar de la Secretaría de Hechos Humanos, es esencial para ponerle fin a la violencia institucional. No lo va a poder hacer solamente la Procuraduría, no va a poder solamente hacerse a través de un registro. Tiene que ser todo el aparato del Estado con la participación activa de la sociedad civil, que como bien se dijo al principio, luego de este panel van a estar presentes los representantes de la sociedad civil. La conjunción de todos estos sectores es un paso fundamental para ponerle fin a la violencia institucional, que va a llevar tiempo, como muchas de las cosas que estamos haciendo. Pero el hecho de claramente, una de las primeras medidas que toma el Procurador es crear este registro, que ya estaba creado por ley hace unos años, pero no se había implementado, creo que es un paso esencial. Ya para terminar, la expresidenta de Irlanda y alta comisionada de los derechos humanos, Mary Robinson, refiriéndose a las estadísticas como una contribución enorme para la vigencia de los derechos humanos y para lograr más desarrollo en la sociedad, dijo que en definitiva las estadísticas son la búsqueda de una ciencia por la dignidad humana. lograr que esa, dejar atrás la retórica y pasar a una ciencia que permita, a través de metodología seria, de técnica precisa y de mecanismos bien pensados, permita ponerle fin a las violaciones a los derechos humanos y principalmente a la violencia institucional, que es una de las más difíciles de luchar nuevamente porque son múltiples violaciones y está enquistada dentro de la estructura del Estado. Así que nuevamente, Julio, muchísimas gracias por esta invitación, pero sobre todo felicitaciones por el enorme paso que se está dando para lograr avanzar en la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos al señor Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctor Gustavo Ferrari. Buenos días, muchas gracias. Muy agradecido, Julio, por esta invitación que nos permite confirmar una decisión política que tomada por la Gobernadora María Eugenia Vidal invade nuestros ministerios y es acompañada, ciertamente, y este gesto lo ejemplifica con toda claridad, por la Procuración General. Desde el inicio de nuestras gestiones ha habido una clarísima instrucción por parte de la Gobernadora respecto de ser drásticos respecto de las violaciones institucionales que puedan darse en ámbitos de nuestra incumbencia. Y vaya, si es complejo el ámbito de incumbencia del Ministerio de Justicia, que tiene que trabajar, que tenemos que trabajar sobre la violencia que pueda ser ejercida respecto de personas que están en situaciones de encierro. Que ya de por sí, en la asimetría que siempre existe entre un Estado que tiene el monopolio de la fuerza y los particulares que deberían estar resguardados por el respeto de los derechos que deberían ser proporcional a esa fuerza, se manifiesta especialmente cuando esa persona está en situación de encierro. si algo atenta contra la dignidad, contra la integridad, contra la vida de personas a través de la violencia institucional, bueno, con más razón se da si esa violencia es dada en nuestras cárceles y a la restricción de la libertad y a la pena de la privación de la libertad, se incorporan otras penas en el cuerpo, por ejemplo, o en el alma. El servicio penitenciario bonaerense tiene más del 50% de las personas detenidas que hay en el país. El registro del día de ayer nos habla de 36.597 internos que están en las 55 establecimientos que tenemos distribuidos en la provincia de Buenos Aires. Y desde el inicio de la gestión tomamos una cantidad de medidas que vamos a mencionar para que también se pueda conocer el trabajo que se está desarrollando en este ámbito. Lo primero es la separación del área de asuntos internos, tal como ocurrió en el Ministerio de Seguridad también, del control de la fuerza para pasar a ser ejercido por civiles en el ámbito del Ministerio. Eso tuvo un impacto inmediato respecto de la cantidad de decisiones que se tomaron y que voy a enumerar a partir de esta gestión. 31 casos de destitución en la plana mayor del servicio penitenciario que se fueron expulsivos por casos de violencia institucional, 45 casos de suspensión de empleo y sanciones por conductas desaprensivas en la custodia de internos, 154 disponibilidades que se dieron en el ámbito del servicio penitenciario, 25 penitenciarios detenidos, en muchos casos por delitos como tortura, seguida de muerte, administración fraudulenta, venta de droga a los penales. Por primera vez en la historia del servicio penitenciario se envió la nómina del personal al registro de reincidencia y como resultado de este informe que recibimos ya se iniciaron 52 causas por personas que tenían condenas penales y que estaban en actividad en el servicio penitenciario, 52 personas en actividad con condenas firmes. Se detectaron 67 casos de penitenciarios con procesos penales en trámites, 61 que estaban ya requeridas su elevación a juicio oral y 215 casos de penitenciarios cuyos procesos estaban suspendidos a prueba. Se ha hecho un análisis de toda esta situación que ha generado además que se activen y en este momento están en proceso de sumario 550 investigaciones. De esas 550, 70 casos son casos de violencia institucional, la mayoría premios ilegales. Y están siendo activados por asuntos internos y en muchos de los casos ya con una colaboración extraordinaria por parte de la Procuración y de los fiscales que intervienen en cada caso a lo largo de la Provincia de Buenos Aires, las distintas localizaciones de las cárceles de las provincias. Tenemos algunos casos relevantes que podemos mencionar, en San Nicolás teníamos 6 funcionarios adicional a todo lo que mencionamos, en San Nicolás teníamos 6 funcionarios que estaban activos a pesar de haber sido condenados en el año 2009 a penas de prisión e inhabilitación especial para hacer cargos públicos y estaban activos. Esto es producto también de una política que descubrimos dentro del servicio penitenciario que llevaba a que muchos sumarios se completen pero que jamás se notifiquen. Es decir, cantidad de sumarios que fueron activados y cajoneados sistemáticamente para seguramente mantener en una situación de debilidad a esas personas. Es decir, hay más de 500 personas que estaban en esa situación de sumarios que no fueron nunca notificados y que de alguna forma seguramente o probablemente formaban parte de un sistema de control. Esto se ha reiterado en cantidades de unidades, hay aquí una larga enumeración de ejemplos de casos de torturas, de casos de disponibilidades que se han referido en distintas unidades, en azul, en barca, etcétera, en vejaciones. No vale la pena enumerarlo, simplemente es importante comentarles a ustedes que unido a esta decisión en el plan estratégico del servicio penitenciario que esperamos implementar a partir de la aprobación del nuevo estatuto del servicio penitenciario, nosotros tenemos un estatuto del año 1980 que está conformado incluso en lo que es la conformación de los planes de estudios, etcétera, con criterios por supuesto muy invadidos por los que se difundían en esa época. Nosotros estamos enviando a la legislatura luego de un proceso interno y de un proceso de consultas, el nuevo estatuto del servicio penitenciario que va a determinar una nueva formación para todos aquellos agentes que pretendan ingresar y que van a tener que pasar por filtros importantes, también en lo que hace a los antecedentes sobre posibles violaciones a los derechos humanos y con materias específicas que tienen que ver con esta decisión política que mencionaba al principio de trabajar firmemente en contra de la violencia institucional. En la formación de los nuevos agentes penitenciarios esto se va a notar absolutamente en las materias y en las cursadas. Ahora, sabemos perfectamente que los 23.000 agentes penitenciarios que tenemos activos, también necesitan un cambio cultural, por eso estamos implementando ya con una prueba piloto que se va a iniciar en una de las unidades, un trabajo con psicólogos y con terapeutas que va a poner ya activa la división entre asistencia y tratamiento y seguridad. Hoy la conformación del servicio penitenciario bonaerense hace que estas dos funciones o estos dos roles que tienen que darse en el servicio estén confundidos. Y en rigor, nadie ha sido formado para la asistencia y el tratamiento prácticamente, la mayoría solo para el control. En este caso nosotros ya estamos tomando medidas con un equipo de psicólogos, de terapeutas, de asistentes, etcétera, que van a implementar después de un censo y luego de una encuesta y una evaluación del personal que tenemos, repito, ya se inicia la semana que viene con una unidad como punto de prueba piloto, un nuevo proceso de cambio cultural. Es decir, si nosotros no cambiamos la cabeza de aquellas personas que hoy conforman el servicio penitenciario, confiar en que esto se va a producir, el cambio se va a producir con los nuevos ingresantes a lo largo de los años, va a diferir muchísimo el efecto que queremos lograr. Por esto, este proceso ya se inicia, esta transformación que nosotros queremos plantear al cambio de paradigma y al cambio cultural está iniciándose ya, como decía, la semana que viene. La colaboración del Ministerio de Justicia con la Procuración General va a ser absoluta respecto de todo lo que pueda ser el compromiso y todo lo que afirme esta decisión política de la Gobernadora que nos satisface absolutamente y que nos pone en la buena senta del respeto institucional. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino. La verdad que cuando venía para acá, no hablo como defensor del pueblo sino como ciudadano de la provincia de Buenos Aires y un hombre que cree que la política es la que transforma en definitiva la vida de la gente, sentía que el tema de la violencia institucional hasta el día de hoy era un tema de algunas organizaciones, de funcionarios que peleaban de manera aislada desde sus ámbitos, de buenos policías, de buenos penitenciarios, de instituciones que muchas están acá con lucha reconocida y que marcharon y pelearon permanentemente, como Alicia, como un montón de compañeros y de personas que han entendido que este tema era un tema fundacional para mejorar la calidad institucional y de funcionamiento del Estado en general. Y celebro que esa lucha, que esas peleas, que esas discusiones que eran aisladas y de personas que creían que esto no era un tema solamente de convicción ideológica sino que era un tema que mejoraba en definitiva lo que decía el panel anterior, la seguridad ciudadana, porque de eso se trata, tratar de tener una seguridad ciudadana democrática que nos permita confiar en los que tienen que llevar adelante esa función. Y para eso lo que se está haciendo hoy, lo que está haciendo Julio Contegrán de poner en marcha, de animarse a poner esta herramienta a disposición de todos los que tenemos responsabilidades públicas estatales y responsabilidades públicas a través de organizaciones sociales, creo que es un hito en la historia de la democracia de la Provincia de Buenos Aires. No soy de exagerar, pero creo que esto puede torcer la historia. Ahora, como toda herramienta, puede haber voluntad de una persona en el caso del Procurador y de los legisladores que votaron esta herramienta de entender que este es el camino. Ahora, las herramientas no son buenas o malas, dependen de los resultados. Podemos tener la mejor herramienta, pero sin embargo el resultado sea muy malo o tener una herramienta como esta y lograr el objetivo que hoy se habló acá y que todos los que participamos y participen de esta jornada seguramente tengamos la misma convicción y los mismos objetivos. Y para eso me animo a pensar que tiene que haber por lo menos condición o piso de tres situaciones que se den para el éxito de la herramienta. En primer lugar, como decía Gustavo y decía el Secretario de Derechos Humanos, reconocer la realidad. La realidad no tiene beneficio inventario, viene como viene. A veces viene mal, a veces viene bien, pero creo que cuando uno reconoce la realidad y no se enoja con la realidad, puede tener capacidad para transformarla. Y esta es una herramienta que básicamente lo que pretende es transformar la realidad, ni ocultarla, ni sesgarla, ni mentirnos, sino transformar la realidad. En segundo lugar, otro piso de éxito es que esto no es la voluntad o el problema del Procurador. La verdad que seríamos muy injustos y muy ingratos si le cargáramos a él toda la responsabilidad. Él lo que está haciendo es construir una política pública que tenga la densidad y el peso para enfrentar tamaño problema, como es la violencia institucional. Y para eso requiere de los que están acá, de los que estuvieron, de los que faltan, pero básicamente de todo el Estado. No es el problema de un gobierno, esto es un problema del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, lo que me toca a mí como pequeña parte del Estado de la Defensoría, del Estado a través de las organizaciones sociales, de todo el Estado. Esto no lo va a resolver solamente ni un gobierno ni un poder. Tenemos que, como bien decía el PowerPoint, sentarnos en un ámbito y desde una mirada crítica pero sincera y de buena fe, entender que esto es un problema de todos. Por suerte tenemos una oportunidad que nos genera mucha responsabilidad a todos los que tenemos responsabilidades públicas. Y las oportunidades no aparecen todos los días, aparecieron en el año 2017 en este momento. Bueno, tomemos esa oportunidad, porque si desperdiciamos la oportunidad seguramente estaremos defraudando a millones y a millones de bonaerenses. Y el tercer elemento, más allá de aceptar la realidad y aceptar el trabajo de una política pública de todos los niveles del Estado, tiene que ver con que esto es un camino irreversible y que no va a llevar tiempo, no hay resultados mágicos. Esto no es de un día para el otro, esto no es hicimos el registro y ya mañana somos todos buenos, no hay violencia institucional y está todo resuelto. Esto es un camino duro, acá lo que nos está ofreciendo el Procurador y este registro es un ámbito de trabajo interdisciplinario con distintas miradas, plural, donde coincidiremos, discutiremos, tendremos consensos, diferencias, pero avanzamos en contra de una matriz que en definitiva es la que creó la violencia institucional. Una matriz que empezó antes de nuestra democracia y que permanentemente es la espada de Damocles de muchos de nosotros o de muchos funcionarios, policías, penitenciarios, jueces, ciudadanos, que es creer y nos hicieron creer y a veces se insiste con eso y es insistir en los mismos errores y creo que esto va a empezar a romper esa matriz que el fin justifica a los medios. Esa es la matriz, el fin no justifica a los medios. No, no podemos de cualquier manera llegar a buenos resultados, tiene que haber buenos medios para buenos resultados y de esto se trata el registro de violencia institucional, generar buenos medios, buenos policías, buenos jueces, buenos funcionarios, buenos legisladores, penitenciarios, buenos ciudadanos que sepamos que de cualquier manera no tenemos que llegar a buenos resultados. No, no, eso nos hicieron creer eso y lamentablemente eso nos costó muy caro a todos los argentinos y lamentablemente siempre hay resabio de eso, entender que un accionar noble o que un resultado noble justifica cualquier accionar y ahí es donde ya depende la discrecionalidad o arbitrariedad del que actúa y justamente lo que tenemos que terminar es con las arbitrariedades y las discrecionalidades porque eso nos lleva a la violencia de todo tipo, la institucional que es la más grosera, pero a todo tipo de violencia. Entonces este registro, esta herramienta, creo que nos pone a todos en una gran responsabilidad, hoy es un hecho para la provincia de Buenos Aires fundacional de entre todos empezar a darle combate a esta apotegma, a esta frase, a este ideario de tantos años que ha marcado nuestra democracia que es que el fin justifica los medios. No, el fin no justifica los medios y estoy convencido que estos tres pisos que yo entiendo que tiene que tener una herramienta de este nivel, la persona de Julio y de los que están acá conmigo y muchos de los que están ahí en el panel lo garantizan. Entonces la responsabilidad es de todos nosotros, yo me siento en mi cuota aparte responsable del éxito o el fracaso de este registro, porque el éxito o el fracaso de este registro significará que haya mejores policías, que haya mejores personas en el servicio penitenciario, funcionarios y sobre todo terminaremos con la arbitrariedad. Como yo siempre digo, es tal vez un pensamiento muy personal, a mí no me importa que haya funcionarios buenos o malos, a mí me importa que hayan políticas públicas que funcionen. Y acá lo que estamos fundando hoy es una política pública que quiere decirle y terminar con el apotecma de que el fin justifica los medios y que las decisiones de cada uno de nosotros tengan el control ciudadano que en definitiva es lo que nos obliga a actuar bien, no la buena voluntad o la buena onda o si uno es gauchito o no es gauchito. Creo que acá de eso se trata, fundar una política pública que nos obliga a todos terminar con la discrecionalidad, terminar con la arbitrariedad y eso seguramente nos va a hacer terminar con el abuso y con todo lo que tiene que ver con el autoritarismo institucional desde el Estado. Así que desde la Defensoría, Julio, obviamente acompañamos, celebramos y vamos a hacernos cargo de nuestra parte con la mirada crítica pero siempre con la buena fe y la honestidad de decir lo que pensamos porque también de eso se trata. Tenemos que decir lo que pensamos en los ámbitos que corresponden y creo que esto es una buena herramienta y un buen ámbito para empezar a decir lo que pensamos y no esconder la mugre abajo de la alfombra. Así que celebro esta oportunidad, celebro este registro, obviamente es una gran responsabilidad para todos y creo que todos tenemos mucho para aportar. Así que buenos días a todos y gracias por la invitación. Para finalizar este panel escucharemos las palabras del señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, don Cristian Ritondo. Buenos días, muchísimas gracias Julio por la invitación a vos y a tu equipo y por la importancia, como decía Guido, que tiene esta impronta nueva en la Argentina, en la Provincia de Buenos Aires, de poner las cosas arriba de la mesa, de poder empezar a debatir cosas que parecían que estaban ocultas, cosas que todos sabíamos pero no participábamos y cosas que todos los que tenemos responsabilidad de Estado tenemos responsabilidad también para corregirlas. Así que este registro nos da una oportunidad única de volver a poner en su lugar una temática importante principalmente para la función que cumplo como Ministro de Seguridad y teniendo a cargo una fuerza de 93.000 hombres. Por eso para nosotros participar y tener y poder ser parte de este nuevo registro, es una gran oportunidad que nos dan para el trabajo que ya empezamos a hacer. En general el Ministerio pero en particular asuntos internos llevados adelante por el doctor Guillermo Berra, viene haciendo un trabajo muy importante porque es en policía donde tenemos que aprender y el policía discriminar cuáles son algunas de las tareas y como bien decía que el fin nos justifica el medio. Y muchas veces y todos los días terminar con algunos procedimientos como causas armadas, como detenciones arbitrarias, como la detención policial para evitar el uso de espacio público, las heridas causadas por armas, el gatillo fácil, los indebidos procesos, causas que saben que existieron, que existen pero que tuvimos la valentía de ponerla en discusión y que asuntos internos se tomó el trabajo de empezar a trabajarlo primero creando la dirección de prevención, género y derechos humanos con el objetivo de promover la ejecución de políticas de prevención y operativos de la policía. Desde ahí y de asuntos internos que tiene la potestad institucional de la denuncia y donde se reciben denuncias, se designan inspectores de acuerdo a cada uno de los casos y actúan en consecuencia. Creamos un protocolo de protección y seguimiento de las denuncias, al denunciante. Al denunciante no se lo deja más solo, no tiene más miedo para denunciar, no va a tener ni un jefe que lo corra ni nadie que lo apriete. Hay un sistema donde es protegido desde el primer día que se acerca a asuntos internos. Y creamos una mesa donde trabajamos con derechos humanos, con partes del Ministerio de Justicia, donde trabajamos con organizaciones sociales, donde hemos incorporado ya en la currícula en este año que ya ha comenzado, de derechos humanos, violencia de género, que trabajamos con organismos sociales constantemente, no solamente en esta mesa de trabajo, sino en la capacitación de los nuevos cadetes para la fuerza. Y la verdad que cuando se detecta un caso de violencia institucional, no todos derivan en la expulsión del efectivo. En algunos casos se lo suspende, tiene que ver con qué es lo que ha hecho, cuál es el inconveniente. Y después de esa evaluación, debe cumplir sí o sí la realización de un curso en materia de derechos humanos, género y diversidad sexual. Los talleres son 6 encuentros de 3 horas cada uno, con un máximo de 20 efectivos por el curso. La Auditoría General de Asuntos Internos produce constantemente esa estadística que permite conocer a nosotros y para el resto, cuáles y qué flagelos de violencia institucionales son los más repetitivos, los que nos ayudan a corregirlos en el futuro. Sistematizamos cuántos casos hay por apremios ilegales, por tortura, por malos tratos, por estigamiento, por amenaza, por narcotráfico, por corrupción, por convivencia. Y un punto importante para destacar es que Asuntos Internos cuenta con un registro de detención para violación de identidades en el marco del protocolo vigente. Se dan muchos casos de violencia institucional en los procedimientos de averiguación de identidad, antes llamado averiguación de antecedentes. Es por eso que se presta principal atención a esto. No queremos caer nunca más en que por algo será o por la cara alguien queda detenido. Y como consecuencia de los cambios que venimos produciendo, quiero plantearles o darles algunas estadísticas. Desde el día de diciembre del 2015 hasta el 15 de junio del 2017, en Asuntos Internos por AER, por distintos delitos de apremios ilegales, tenemos 2.400 sumarios iniciados y 2.800 efectivos investigados. Si estos números los comparáramos con el de diciembre del 2011 al día de diciembre del 2015, veríamos que la cantidad de sumarios y la cantidad de efectivos investigados fueron 1.900 sumariados y fueron investigados 2.624 agentes. Si tenemos además que del día de diciembre del 2015 hasta el 15 de junio del 2017, un año y medio de gestión, tenemos 60 policías exonerados, 170 suspendidos y 500 apartados. En los 4 años anteriores, de diciembre del 2011 hasta noviembre del 2015, solo se exoneró a 93 efectivos y se suspendió a 359 efectivos. Es decir, esto nos viene a dar una herramienta a nosotros para potenciar el trabajo que se viene haciendo del Ministerio de Seguridad con órdenes impartidas del primer momento por la Gobernadora María Eugenia Vidal, con un gran trabajo en particular y una recreación del área de Asuntos Internos hecha por el Ministerio y llevada adelante por el doctor Guillermo Berra, acompañado por el equipo de todo el Ministerio y entendiendo que nosotros no vamos a tener nunca una buena policía sin buenos policías. Y que eso que dijimos desde el comienzo lo vamos a llegar hasta el día 10 de diciembre del 2019, que es el que mancha el uniforme y se va. Y eso para nosotros tiene implicancia no solamente en la calidad del policía en el área de seguridad, sino por el respeto de las instituciones, del sistema democrático y del Estado de Derecho. Así que yo, Julio, les agradezco mucho y para nosotros va a ser una herramienta muy importante. Muchísimas gracias.